Toma mi tiempo, toma mi vida, mi tiempo, como se diga Time, que duela el tiempo, que ya no hay tiempo Se pasa el tuyo y se pasa el mío y se acaba el nuestro Tú en mí y yo cuido tu fragilidad De flor, de campo, libre y desnuda Si aún te duele, voy a curarte, voy a aliviarte Si hay que llorar, aquí estoy yo Si hay que llorar